Isabel Lascurain es una artista mexicana que ha sido mayormente conocida por formar parte del grupo musical Pandora. En donde participa su hermana, Maitel Lascurain, y su amiga de la juventud, Fernanda Meade. Asimismo ella ha tenido incursiones como conductora, pues estuvo durante 11 años en el programa Netas Divinas, y actualmente ha creado su propio espacio formando un canal de YouTube que se llama Isabel Lascurain, Abre la Caja D. En donde entrevista a gente del espectáculo de una manera amena y orgánica. A Isabel cuando se le pregunta por temas relacionados al amor, enfatiza en decir que fue de pocos amores en su vida, que tuvo muchos pretendientes, pero sabía que de ahí no iba a salir nada duradero, y ella no era de relaciones ocasionales. Un amor importante para ella fue el que tuvo con el actor Luis José Santander, al que conoció cuando tenía 32 años. Él es un actor conocido por trabajar en diferentes telenovelas venezolanas, pero probablemente la novela que lo llevaría a su mayor reconocimiento fue cuando participó en Lazos de Amor, con la reconocida actriz mexicana Lucero. La relación de ellos duró aproximadamente dos años, pero por temas de tiempo, y de diferencias en los planes que tenían a futuro terminaron fluctuando su relación. Isabel de Pandora, quien es mi amiga, así que cuidado. Como ella, hay pocas. Él era un hombre que tenía unos pensamientos más ambiguos, donde buscaba a una mujer que estuviera arraigada a costumbres tradicionales y más enfocadas al entorno del hogar. Por lo que no le gustaba que Isabel dedicara tanto tiempo al mundo artístico. Por supuesto, Isabel siempre ha defendido su independencia y libertad y más en el plano laboral, motivo que llevó a la ruptura de la pareja, a pesar de que ya había anillo de compromiso de por medio. Tiempo después de la ruptura, Isabel se entera de que el actor le había llegado a ser infiel. Años después conoció a José Manuel Álvarez, un empresario taurino, el que sería como ella lo ha dicho en diversas ocasiones, el gran amor de su vida. La pareja se conoce en un partido de fútbol de los Pumas, y como dato curioso, la primera cita se lleva en el mismo lugar. En un partido de fútbol, la química y el buen entendimiento que tuvieron Isabel y José Manuel fue innegable, tuvieron un maravilloso noviazgo durante un tiempo, hasta que decidieron tomar el siguiente paso y formalizaron su relación casándose un 11 de diciembre de 1998 en la iglesia Luyola de la Ciudad de México. Yo, mira, pues la verdad es que yo ya llevaba un año saliendo con él, y nunca habíamos hablado, pero ni siquiera de, oye, si nos casáramos, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Y cuántos hijos quisiéramos tener? Nunca habíamos hablado de eso. No. Estábamos encantados, novios muy bien, felices, y de repente hablando con, ah, nos fuimos a tomar un café o nomás, ah, a comer, y platicando, me dijo, oye, y de hijos, algo dijo de los hijos, le dije, fíjate que yo sería la única razón por la que me gustaría casarme, para tener un hijo, porque no me gustaría tener un hijo fuera de un matrimonio, me gustaría tener un hijo en una familia y de... Ah, uy, creo que le piqué ahí el orgullo. Entonces nos fuimos, ya, bueno, bye, bye, no sé qué, era diciembre. A los dos días nos fuimos a una cena de Navidad con Javier Barrera y con todos estos, y de repente ya con todos ahí, de repente, dijo, señores, quiero hacer un brindis porque Isabel y yo nos vamos a casar. Y ahí sí, ¡pam!, me caí, y mis hermanas, ¿cómo no nos dijiste? Me estoy enterando, ¿cómo? No, no, yo no sabía que nos iba a casar. Y así fue. Ole. Y así fue. Y el anillo, amigos. Ah, el anillo me lo dio más después, en un restaurante de sushi. De repente, entró, has de cuenta, la charlita por aquí así, ¿no? Y como lleno como de flores, yo dije, ¡qué raro! Y cuando lo pusieron... ¡Ay, güey! Ahí sí me emocioné, para que veas. Ahí sí me... y yo rey. Y entonces todos los... Isabel fue una mujer que tuvo que esperar hasta los 43 años para ser mamá. Duró dos años sometiéndose a tratamientos de fertilidad para quedar embarazada. También intentó por una inseminación. Sin embargo, ésta resultó fallida. Este fue un momento difícil para la pareja. Sin embargo, más para Isabel, ya que José Manuel ya tenía la experiencia de ser padre, pues tenía una hija de su anterior relación. Después de tantos intentos fallidos, la pareja decide acudir a la adopción, pero esto no tuvo que llevarse a cabo, pues como ella misma dice, Dios le concedió el deseo, y hasta el último momento, y logró quedar embarazada un 22 de abril, esto después de haber recibido el dictamen de varios médicos, diciéndole que esto nunca iba a llegar a ser posible. El 7 de enero del 2002, Isabel da a luz al primero y único hijo, José Manuel, al que decide colocar el mismo nombre que el de su esposo. La relación siguió durante muchos años, siendo elogiada entre sus compañeras por tener una relación sólida, en donde la buena armonía y el respeto eran la base de ese matrimonio. Sin embargo, a principios de noviembre del año 2020, Isabel emite un comunicado en sus redes sociales donde confirma la separación con José Manuel después de 22 años de matrimonio. Hola, por el cariño que me tienen y el cariño que les tengo, quiero compartirles que mi esposo José Manuel y yo estamos separados. También pedirles, ya que ni mi esposo ni mis hijos son personas públicas, pedirles de todo corazón el mayor respeto y la mayor comprensión ante lo que estamos viviendo. Sé de antemano que así va a ser. Muchas gracias. Ella siguió con sus rutinas habituales y su trabajo. No obstante, en ocasiones a ella se le era complicado desligar sus problemas personales del lado profesional y en momentos esto se evidenciaba ante el público. Para volver a empezar, para volver a empezar, para volver a empezar. Su hermana Maitela Skurain fue un apoyo vital en el proceso de divorcio, pues en más de una ocasión cuando se le preguntaba a Isabel sobre su separación, Maité tomaba la palabra y resaltaba el poder de resiliencia que su hermana estaba teniendo en ese proceso. Pues sabía que Isabel en ese entonces continuaba un poco sensible y no quería que se derrumbara ante las cámaras. Mira, yo creo que ella ha tenido una fuerza increíble para salir adelante. Esto ha sido padrísimo. La verdad es que en su entorno familiar tiene muchísimo amor. Esto simplemente se movieron un poco, digamos, los pisos, lo cual a mí me parece que dentro de todo es muy humano tener la posibilidad de volver a reinventarte y renacer y resolver ciertos problemas. Que sea con éxito o sin éxito ya se verá venir, pero lo ha hecho muy bien, lo ha sido muy valiente, cuenta con el apoyo de su expareja, de su exesposo, está junto a su hijo, está junto a su hija putativa que puede ser elista y yo creo que lo está haciendo muy bien. Su otro apoyo fue su hijo Joss y asimismo sus compañeras de trabajo Fernanda y Yuri. En eso me ayudó la pandemia, porque sí, estaba yo encerrada en mi casa. Entonces, sí, no es, no había ni entrevistas, no había, bueno, sí, hacíamos muchas entrevistas por Zoom. Mira, soy una mujer muy fuerte, me descubrí mujer muy fuerte, porque cuando pasa todo esto, estábamos justamente en la promoción del auditorio con Yuri. Y el día que me separé, el día siguiente teníamos entrevistas. Oye, Isabel, si quieres lo cáncer, por supuesto que no, por supuesto que no. Al día siguiente, me acuerdo que en un miércoles, fuimos a Westwood e hicimos entrevistas toda la mañana y yo hecha pedazos, cuando te digo pedazos era, era como un robot. Y luego cantar lo que cantamos, estando en ese proceso, o sea, gracias a Dios de veras Yuri, Maiti y Fernanda, y se los agradezco cada vez que puedo, fueron para mí, mi contención, mi apoyo, mi abrazo, mi hijo, que no me soltó un minuto, se venía conmigo a los shows, estaba paradito ahí, este, de ladito, pero no crezca pajareando, pero yo cada vez que lo volteaba a ver, me estaba viendo. Ay, mi vida. No, mi hijo fue un apoyo de veras, de veras, increíble. Este, hubo un día en que un show, el 15 de diciembre, no se me va a olvidar, y el show era aquí en México, en un hotel en el centro, y no me podía yo maquillar, porque lloraba, 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 o sea, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Por supuesto, ya estaba con las gotas de quién sabe qué, con el bebé. Sí, las de dulce flores, el té. Todo lo que sea, no, 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 y pasé a un antidepresivo, claro, este, y no me podía maquillar, no me podía maquillar, y bueno, qué barbaridad. Llegó Maite, ¿qué hacemos? Vámonos, pues bueno, salí con mi maquillaje, sin peinarme, sin maquillarme, dije, a ver, ¿qué hago? Pues ya, Dios proveerá, diría mi té a la monja. Dios proveerá. Llegamos al lugar, Maite le dijo a Yuri, oye, Isabel, no está nada bien, no se puede maquillar. La güerita, que es una artista muy artista, pues siempre va con su maquillista, con su peinador, aquí en este caso, que somos tres, cada quien hace lo suyo, este. Y entonces, llegamos al hotel, y ya entró la güereja a mi cuarto, y me dice, mana, había el famosísimo meet and greet, todavía no era pandemia, el meet and greet este, en que sale, te tomas fotos con ganadores, y dijo, Isabel no va a salir, Isabel no sale, no, claro que no sale, bueno, para no ser, te cuento largo, entró la güera, al cuarto donde estaba yo, que ahí estaba mi hijo, que ese día le dije, no vengas mi amor, ya había ido a todos los shows, de veras, no vengas a este, era un viernes. ¿Qué ya tiene ya? Ya tiene 20. Ay, era un viernes, por ahí tenía una reunión con algunos amigos, ¿sabes? Ok, no voy. Cuando me vio, cómo estaba, llegó vestidito de negro, parado en la puerta, me dijo, nos vamos, te dije que no vinieras, no, no te voy a dejar sola, no, tengo un hijo fuera de serie, bueno, llegamos al hotel, entra la güera, yo no podía, ni, entonces lloraba y lloraba, entonces entró Mara, me puso la mano aquí, y entonces me dijo, Isabel, somos fuertes, eres una mujer fuerte, eres una artista fuerte, este, los artistas tenemos que enfrentar estas cosas, y tú vas a, y me decía, déjale que me acuerdo de la frase, Cristo, en ti, contigo, o en ti, todo lo puedo, repite conmigo, Cristo, en ti, todo lo puedo, y yo, Cristo, en ti, todo lo puedo, yo soy una mujer de mucha fe, este, lloré igual, yo católica, ella cristiana, pero, compartimos, una enorme fe, entonces me decía, Cristo, contigo todo lo puedo, y me ponía la mano aquí, no podía hablar, güey, era una cosa, perdón, era una cosa, de veras que dije, pues no la voy a hacer, no la voy a hacer, y siguió hablándome, y hablándome, y hablándome, y diciéndome, y somos fuertes, y Cristo está contigo, y Cristo te va a dar el valor, y Cristo te va a dar la tranquilidad, óyeme, fui tranquilizando, 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 entonces, ¿cómo vas, mamá? bien, estoy mejor, con mis ojos cerraditos, entre que, ya no lloraba, y me maquillaban, ojos cerrados, y me quitaba la mano, la guarillo, no, no me quites la mano, no me quites la mano, que todavía no estoy fuerte, pues ese es el único show, donde no lloré, en el show, en todos los demás, lloré en el show, pues ya sabes, cómo te va mi amor, pero si alguien llena mi lugar, pero ni tú ni yo, pero, este, bah, ¿qué quieres que te diga? hasta las movidas son tristes, ya me entendiste, o sea, odio, hasta un reggae también, sí, un reggaetón, Maluma te pone triste, también, feliz de los cuatro, cuando estás, todo, cuando estás, en un estado de ánimo malo, todo, todo, pero por supuesto, felices los cuatro, en fin, sí, qué horror, y, y nada, ya, es el, te digo, fue el único show, que no lloré, o sea, salí de veras fortalecida, en fe, en yo puedo, en sí lo voy a lograr, y lo logré, no, fue increíble, ese show fue precioso, precioso, y luego, pues hicimos auditorio, en el auditorio me porté bien, ¿verdad? No lloré, este, pero ya, ya era febrero, y luego ya, nos encerraron, entonces, sí, el proceso lo hice yo, solo. Después de darse la noticia, surgieron los rumores en diversos medios de comunicación, donde se hablaba que las principales causas de divorcio se habían dado por problemas de infidelidad que el empresario taurino había tenido, pero ante estos comentarios Isabel hizo frente y negó esos chismes que estaban circulando. ¿Hubo infidelidad en tu matrimonio? A mí no me consta, a mí no me consta. Si hubiera habido, ¿lo hubieras perdonado? Mira, yo siempre fui de las que pensé, que una infidelidad, una canita al aire, como se le llama, y que yo no me enterara, podría pasar. ¿Con discrecio? Ajá, pero, pero ya, una infidelidad, mucho más, obvia, más obvia, y más, estable, no, no la hubiera podido perdonar, y como a mí no me consta. Actualmente Isabel dice que no está interesada en volver a enamorarse, que está más enfocada en continuar con sus espectáculos musicales, en dedicar tiempo a sus proyectos digitales, y sobre todo en seguir su rol de madre, pues lo que más le importa en la vida es todo lo que tenga que ver ligado con su hijo.